Continuando con temas legales, suspendieron de nuevo la orden de deportación a Estados Unidos del hijo del Chapo, me refiero a Ovidio Guzmán. Un juez federal le otorgó la medida cautelar que lo protege de cualquier orden de aprehensión en su contra, siempre y cuando no se trate de delitos que ameritan prisión preventiva. Recordemos que Ovidio Guzmán fue capturado el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, tras un intenso operativo que desató violentos enfrentamientos entre las autoridades y grupos armados.